El año deportivo, 21 de julio de 2018, 11 y 8 todo un éxito resultó el festejo de aniversario de las albercas de Aquasport 2000, ya que se realizó una competencia en coordinación con las tres sucursales de esta escuela de natación con una participación de más de 100 nadadores quienes disfrutaron de una gran competencia. ¿Qué es la competencia de Aquasport 2000? Un gran nivel demostraron todos los nadadores en este evento en las diferentes categorías y ramas en las que se tuvo participación de niños y adolescentes dentro de los cuales se siguen, sacando varios prospectos para futuras competencias, como ya se han tenido durante lo que tiene de vida Aquasport 2000 con varios nadadores que han destacado tanto a nivel local como nacional. Al concluir la competencia los padres de familia agregaron, estamos muy contentos con este tipo de eventos, los niños se van emocionados por el nivel de competencia, nuestros hijos están motivados de ver competencias de natación en la TV y el venir a una alberca de estas dimensiones, y de este nivel los motiva a seguir trabajando y a conseguir sus sueños, comentó Enrique Hernández, padre de familia. Por su parte, los entrenadores coincidieron en que este tipo de eventos motiva y ayuda al desarrollo deportivo de nuestros niños, puesto que les brinda la oportunidad de seguir midiendo sus tiempos y darse cuenta del nivel y necesidades que tiene cada uno para seguir trabajando en forjar a nadadores de buen nivel.